¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con lo que este juego bien random se va a llevar una puntuación de un Obama bien cristianizado y un Ianud Dios. Bueno, ahora que ya habéis rezado, empecemos con el vídeo. Número 6. Coches contra trenes. Y ahora sí que sí, comenzamos con el vídeo. Y comenzamos suavecito, con un juego en el que solo hay que provocar accidentes entre coches y trenes. Sí, esto es de lo más normal que veréis en el vídeo. Pues como podéis ver, la mecánica de este juego es coger un coche y estrellarlo contra un tren. Y tenéis un montón de coches disponibles para simular diferentes tipos de impactos. Que bueno, acaban siendo todos catastróficos. Pero bueno, os aseguro que es muy divertido. Casi tanto como en la vida real. Espera, ¿qué? Aparte de diferentes coches y de accidentes catastróficos, este juego cuenta con estaciones de muchos países diferentes. Como Estados Unidos, China, México, Ecuador. Aunque eso sí, no he encontrado el de Españita. Estoy triste. Eso sí, el que sí me he encontrado es el tren de Argentina, que va dobladísimo. Yo no sé quién es el conductor, pero madre mía, hacer esto es más difícil que conducir bien. Con lo que pasando con la puntuación, coches contra trenes se va a llevar una puntuación de 3 Ianuds, un Ianud coche y un Ianud accidente. Número 5. Tsunami Game. Continuando con los desastres y las desgracias, para este puesto os traigo un juego muy parecido a Red Light Green Light. Ya sabéis, el mítico del juego del calamardo. Pero esta vez lo que habrá será un tsunami, y os puedo asegurar que es una combinación muy divertida. De lo que trata Tsunami Game, como no podía ser de otra manera, es de llegar hasta el final del mapa de una sola pieza. Cosa bastante difícil, habiendo tsunamis enormes de 30 metros. Por suerte a lo largo del mapa, tenéis ciertas rocas y casetas en las que podéis parar para no ser arrollados por el tsunami. Aunque a veces es un poco inútil, habiendo olas más grandes que esas propias casetas. Ah, por cierto, si notáis que vienen olas muy seguidas, es que hay gente tocando el botón de las narices para generar tsunamis. Vais a ir todos al infierno. Y pues a medida que avanzas en el mapa, ganarás puntos que te servirán para comprar ciertas ventajas, para que así te sea un poco más fácil sobrevivir. ¡Vamos a morir todos! Con lo que pasando con la puntuación, Tsunami Game se va a llevar una puntuación de 3 yanuts y medio, un yanut juego del calamar y un yanut asustado por los tsunamis. Número 4. Slap Battles. Sí, de eso va el juego. Ese vídeo no lo podía haber explicado mejor. Va de repartir bofetones a todo Cristo. Ahora sí vienen los chidos. Slap Battles es básicamente un campo de batalla donde se reparten bofetones entre todos los jugadores. Bofetón por aquí, bofetón por allá, y mira, si tiras a algún jugador del mapa, es lo que te llevas. Y bueno, te preguntarás, ¿en serio solo es un juego de darse de bofetazos? Pues sí, ¿qué más quieres? Además, a medida que vas pegando a otros jugadores, ganarás puntos que podrás invertir en otros guantes mejores. Estos guantes tienen habilidades únicas y puedes hacer un buen destrozo a tu rival. Sin ir más lejos, yo compré el guante de 666 Robux y meto unas doñas que no veas. Y pues si te es difícil abofetear a tus rivales y conseguir puntos, de vez en cuando hay eventos de Battle Royale con los que podrás, si ganas, claro, conseguir algunos puntos extra para comprar unos guantes nuevos. Y si no ganas, pues te jodas. No vuelves a intentar. Con lo que pasando con la puntuación, Slap Battles se va a llevar una puntuación de 4 yanuts y medio, un yanut abofeteado y un yanut de pelea. Número 3. Stick Figures Sandbox. Y pues es aquí cuando pasamos a los juegos extraños, porque ya me dirás tú cómo es posible que esto sea Roblox. WTF. Este juego es un juego de darse de putazos, como casi todos los del vídeo, pero en este caso seremos Stickmans, unos personajes simples pero muy peligrosos. Solo mirad el arsenal de armas con los que contamos, yo tendría miedo. Y pues quizá estos personajes te puedan parecer un poco simplones, ¿no? Ah, sí, a mí también me lo parecen. Pero es que una de las cosas buenas que tiene este juego es que podemos personalizar completamente a nuestro gusto nuestro Stickman y hacerle, por ejemplo, de españita. Y con esa personalización podéis hacer prácticamente lo que más os guste. Y bueno, lo que haremos en este juego es básicamente matarnos entre todos nosotros. Contamos con muchas armas y nuestro objetivo es matar a todo el mundo. Y el que se ponga a huir, pues balazo en el pecho. O en la cabeza. Mejor en la cabeza. Y a medida que matáis a otros jugadores, podréis comprar mejores armas y provocar aquí una tercera guerra mundial. Con lo que pasando con la puntuación, Stickfigure Sandbox se va a llevar una puntuación de 4 yanuts y medio, un yanute stickman, un yanute aleatorio y un yanute españita. Número 2. Random Rumble. Pues si el juego anterior os ha gustado, esperaros a ver este, donde las toñas son extremas y completamente aleatorias. Random Rumble es un juego de peleas, pero no uno normal, ¿no? Sino un juego en el que a todos los jugadores se les dan poderes y armas completamente aleatorias. Desde armas y poderes chetadísimos, hasta movimiento y acciones completamente inútiles. Espero que seáis personas con buena suerte, porque si no, este no es vuestro juego. Y entre las armas que podemos encontrar, hay un montón de ellas diferentes. Como flechas de Friday Night Funkin, señales de tráfico, lápices, tenetes de Minecraft, incluso un tanque soviético. Y respecto a las batallas, pues no os voy a engañar, son bastante épicas si tenéis buenas armas. Si no, vais a palmar en 0, pero bueno, aquí tenéis un pan yanuteano para que os de buena suerte y os toquen armas y poderes buenos. Así que pasando con la puntuación, Random Rumble es un juego de peleas muy aleatorio y divertido a la vez. Además cuenta con varios modos de juego, lo cual le añade aún más diversión. Con lo que se va a llevar una puntuación de 5 yanutes, un yanute de aleatoriedad y un yanute repartidor de toñas. Número 1. Obi, but you have a long arm. Espero no haberos confundido con mi inglés de Harvard, pero bueno, os perdono. Para sorpresa de muchos, y lo digo de verdad, seguro que no os lo esperabais, os traigo para el primer puesto del vídeo un juego de tipo Obi, el cual tiene una peculiaridad. Salta a la vista cuál es la verdad. Y aunque creéis que esto pueda ser un impedimento, no lo es tanto. A ver, sí que es verdad que a veces esta mano os la va liar. Pero por lo general, está ahí para ayudar, y tiene unas mecánicas muy buenas, las cuales algunas etapas no se podrían completar. He de decir además, además de eso, de tener una mano enorme, que el Obi está realmente muy bien construido. De verdad que tiene unas mecánicas únicas y no vistas en ningún juego de ese estilo. Tiene unas etapas muy originales, y bueno, hay que decirlo, algunas están bastante chungas. Yo creo que además de reiros un rato, os supondrá un reto bastante difícil. Os recomiendo mucho jugarlo. Con lo que pasando con la puntuación, Obi But You Have a Long Arm se va a llevar una puntuación de 5 llanuts de oro, 1 llanuts de dificultad, 1 llanuts con la mano enorme y 1 llanuts de diversión, además de llevarse el primer puesto en el top. Y esto ha sido todo chicos, el avatar de hoy pertenece a nombre creativo, el cual está mamadísimo. El que diga que es fake es un envidias de cuidado. Y como siempre, quiero agradecer y mandar un saludo a los miembros del canal. Así que sin nada más que decir chicos, me despido. Un saludo y hasta la próxima.